Tras casi tres días de labores, brigadistas de la Secretaría del Medio Ambiente de Tlaxcala, de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Voluntarios, liquidaron el incendio forestal iniciado desde el pasado sábado en el municipio de Calpulalpan. Y precisamente ante la temporada de estiaje y el aumento de visitas a las zonas boscosas de la entidad, como el Parque Nacional Amalinche, la Secretaría de Medio Ambiente exhorta a los turistas a cuidar esta área natural protegida. Por ello, recomendó evitar el uso de fuego para encender fogatas, parrillas o anafres, así como pirotecnia y cigarros, ya que presentan un riesgo inminente para el inicio de un incendio forestal. También pidió evitar contaminación con residuos sólidos y líquidos que perjudiquen el equilibrio ambiental. A la población que habita en las inmediaciones del Parque Nacional les pide no realizar quemas agrícolas y en caso de detectar un incendio, reportarlo inmediatamente al 911 o al 800-737-0000. Recordó que para muchas especies de vertebrados e invertebrados, el bosque representa su hábitat y territorio, por lo que un incendio en el bosque, además de ser causa de su muerte directa, también puede provocar efectos más duraderos como estrés y desaparición de su fuente de cobijo y alimento. Actualmente, la SMA dispone de tres brigadas integradas por 59 combatientes, quienes atienden oportunamente los incendios reportados mediante las acciones de combate pertinentes para el control y extinción de los mismos.